Debemos pasar de las quejas y las críticas a las soluciones definitivas. Hace más de un año nuestro gremio se reunió con un grupo de abogados constitucionalistas con el fin de determinar qué tipo de reformas podría plantearse a la Constitución de la República. Junto con ellos coincidimos en que la base de la democracia es la justicia, dado que cuando se carece de ella los ciudadanos estamos desprotegidos de garantías fundamentales. Esto plantea la exigencia de trabajar por la administración de justicia. Así decidimos tomar este primer paso en esa dirección. Entendemos que las reformas que demanda nuestra Constitución deben y pueden ser ampliadas y estaremos siempre dispuestos a contribuir a ello. Para esto consideramos que la mejor fórmula es a través de dos asambleas consecutivas. Nuestra administración de justicia no puede esperar más. Tenemos que actuar. Luego de presentar nuestra propuesta públicamente procederemos a reunirnos con la Asamblea Nacional esperando que se abra el período de consultas y discusión para su aprobación antes que finalice el próximo período legislativo. ¡Gracias!